...cuando como la tradición lo ordena, el gabinete se alineó con el presidente, tradicional fotooficial con que fue posible ver al mandatario ya recuperado de su resfrío. Puntualidad inglesa para llegar hasta el Congreso Nacional, 10 de la mañana, y la comitiva del presidente ingresaba al Salón de Honor. Fuerte y claro, ya sin dejos de una difonía, reconocía la alta tensión de los últimos días en la política chilena. Sé que hemos cometido errores y pido perdón por ellos, pero también sé que hemos trabajado incansablemente y hemos entregado lo mejor de nosotros mismos para cumplir con nuestros compromisos y estar a la altura de los desafíos del Chile de hoy. Tercera cuenta pública y Sebastián Piñera guardaba algunos anuncios, uno de los más aplaudidos, fue también en su minuto lanzado en los gobiernos anteriores. Hemos decidido llamar a una licitación internacional que presente soluciones técnicas para la construcción de un puente de tres o cuatro vías que conecte el continente con la isla grande de Chiloé. Y otro anuncio algo adelantado fue el envío al Congreso de un proyecto de ley que creará un bono solidario de alimentación en directo beneficio de seis millones de personas. Este bono será de 40 mil pesos por familia y 7 mil 500 pesos adicionales por hijo. Va a beneficiar a casi un millón 700 mil familias chilenas y más de seis millones de compatriotas. En educación rechazo a la demanda de gratuidad instalada ya por el movimiento, compromiso para enviar al Congreso el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior y más becas que sumarán 400 mil al 2014. Y sobre el crédito con aval del Estado insistió en un sistema administrado por el Estado y no por los bancos. Para los adultos mayores, proyecto que acelerará la entrega del bono bodas de oro a los adultos mayores con más de 50 años de matrimonio. Crearán además un plan para favorecer la atención domiciliaria, centros diurnos y subvención estatal a funcionarios para adultos mayores vulnerables que no se puedan valer por sí mismos. Momento especial para nombrar la recientemente aprobada ley antidiscriminación como invitado especial el padre de Daniel Samudio y los dirigentes del móvil. Logramos por fin aprobar una ley antidiscriminación que va a hacer de Chile una sociedad más pluralista y más tolerante. Que nos hubiese gustado alguna mención respecto de los otros derechos que están pendientes como el acuerdo de vida en pareja y la necesidad de avanzar en institución en el día que permita implementar de manera muy concreta políticas públicas de no excriminación. Momento motivo para el programa Elige Vivir Sano y especiales agradecimientos a su esposa a cargo de la iniciativa. Por eso, no solo como Presidente de la República, sino que como padre y abuelo, quiero agradecer sentidamente el amor, el compromiso y la dedicación que tú, Cecilia, has puesto en este programa. En materia de seguridad, crearán un servicio que sustituirá al Sename, lo que pretende que jóvenes delincuentes puedan rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad. Tercera cuenta pública que se extendió por más de dos horas con una solicitud especial a los parlamentarios a apoyar los proyectos sociales. ¡Gracias!